Hola comunidad, con el motivo de estas fiestas quisiera felicitarlos porque hemos logrado las metas de este año. El número de miembros de la comunidad se ha duplicado, se han realizado a webinars, podcasts y eventos con amplia participación, además de alianzas importantes. Hasta obtuvimos una distinción a la innovación. Esto ha sido gracias a ustedes y confiamos que seguiremos contando con su apoyo. Les deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo. Ahora los dejo con algunos saludos del equipo de coordinación. Un gran saludo a toda la comunidad de IoT Perú, espero que se encuentren muy bien y de todo corazón les deseo que si tienen un sueño lo persigan, si experimentan un fracaso, que lo intenten una vez más con mayor sabiduría y si cometen un error perdónense, no debemos ser duros con nosotros mismos. Asimismo espero que ustedes pasen unas felices fiestas junto a sus familiares, junto a sus seres queridos y que la alegría, el amor y la unión abunden en sus hogares. Un gran abrazo. Buenos días amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que ya les salga una feliz navidad y que este 2022 les traiga muchas oportunidades y que todos sus proyectos de electrónica e IoT se cumplan. Que la pasen muy bien. Hola a todos, les envío un saludo y un abrazo muy fuerte a cada uno de ustedes de Chile, que tengan unas excelentes fiestas navideñas que puedan terminar muy bien este año para así comenzar el 2022 con toda la fuerza y con toda la energía para poder participar de las diferentes actividades que vamos a realizar en la comunidad. Así que sigan estando atentos y nos vemos el 2022. Feliz Navidad para la comunidad IoT Perú desde Canadá. Hola a todos, quisiera extender mi saludo a la comunidad de IoT Perú en esta fecha especial de familia, de amigos y de comunidad. Sobre todo que estos dos últimos años han sido difíciles para la humanidad. También quisiera poner en valor la importancia de la tecnología para mejorar todas las caídas productivas, en especial el papel importante del Internet en las cosas en la sociedad. Agradecer también a todos los miembros que se han venido sumando a lo largo de este año. Cada vez somos más. Y esperamos que el 2022 tener muchas más iniciativas, muchos más desafíos. Que tengan una feliz Navidad y un próspero año 2022.